¿Es mejor estar solo que mal acompañado en pareja? Hay dos tipos de solteros, los que tienen miedo al amor y sufren su soltería y aquellos que viven una soledad deseada y sin conflicto. En este vídeo vamos a hablar de los solteros que viven una soltería no deseada y sufren por ello. ¿Sabes cuál es el argumento favorito de los solteros que tienen miedo al amor? Más vale estar solo que mal acompañado. Pero eso me recuerda a lo que dijo la zorra cuando no pudo alcanzar las uvas. Están verdes todavía, aún no he encontrado el racimo adecuado para mí. En este vídeo voy a mostrarte todo lo que te pierdes cuando decides estar solo antes que mal acompañado y por qué tu desarrollo personal se congela cuando piensas eso. Soy Francisco Javier Gutiérrez y antes de continuar apúntate al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos en los que seguiré hablando de cómo transformar los errores que te llevaron a la ruptura en el camino hacia tu próxima relación consciente de pareja. Antes de nada quiero aclarar una cuestión que me hacen con frecuencia acerca de las relaciones tóxicas. Diré que no me gusta el concepto de relación tóxica porque puedes llegar a creer que la causa de tu malestar está en la relación de pareja. En realidad no hay relaciones tóxicas, solo hay pensamientos de escasez y sacrificio que pueden llevarme a crear relaciones de pareja en las que me siento mal acompañado. Nos sentimos mal acompañados cuando sufrimos al lado de alguien. Ese sufrimiento nos habla de aquello que pensamos acerca de nosotros mismos. Para dejar de sufrir al lado de alguien no siempre tengo que cambiar de compañía. A veces sí porque no queda más remedio que alejarse de una persona que me hace daño. Pero la mayoría de las veces lo que tengo que cambiar es el pensamiento acerca de lo que creo. Si no estoy en disposición de cambiar mis creencias inconscientes de limitación y escasez, lo más probable es que repita el patrón de sufrimiento en mi próxima relación de pareja. Ten en cuenta que la relación de pareja solo está dando forma a lo que piensas acerca del amor y la pareja. Si no estoy en disposición de soltar esas viejas creencias y quiero dejar de sufrir al lado de alguien, la única posible entonces es la soledad no deseada. Es entonces cuando me digo que es mejor estar solo que mal acompañado. El amor no es sacrificio. Empezaré diciendo que el azar en las relaciones amorosas no existe. La casualidad no existe en el mundo de las relaciones afectivas. Todo lo que nos pasa en el amor ocurre como una forma de representación de las creencias que tiene la mente. Si esas creencias nos restan valor, entonces sufrimos en nuestras relaciones de pareja. Por ejemplo, la creencia inconsciente, no soy válido para tener pareja, te produce dolor. Y como no quieres aceptar que piensas mal de ti mismo, niegas que el origen de ese malestar esté en tu mente. ¿Cómo niegas que lo que ocurre en tu experiencia es una representación de tus creencias? A través de la proyección. A través de la proyección niegas que el origen de lo que te ocurre está en tu mente y entonces crees que la causa del malestar y del sufrimiento viene de fuera y que está en la relación de pareja. Hablaré de la proyección más adelante. Dice un curso de milagros que todo el que llega ha sido enviado. Esto quiere decir que una pareja aparece en tu experiencia para que te des cuenta de tus pensamientos inconscientes. Esto es lo mismo que dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Lo que quiero expresar aquí es que aquellos que te rodean están representando de alguna manera lo que crees acerca de ti mismo. La ley de caso y efecto nos dice que aquello que piensas se va a manifestar de alguna manera en tus relaciones y que toda pareja que aparece en tu vida viene a mostrarte una de estas dos opciones. La primera es que esa persona llega para enseñarte algún aspecto de ti que ya está sanado y por lo tanto esa relación te producirá paz y bienestar. O bien esa pareja aparece para que veas algo que aún no está resuelto y que por eso te genera conflicto, para que descubras qué es lo que tienes que resolver. Si en tu relación aparece alguien que no te respeta o que te humilla puedes observar qué creencias inconscientes son las que esa relación está dando cuerpo y forma. En mi experiencia viví esa situación. Tuve que aprender a poner límites para empezar a respetarme yo primero. No fue fácil darme cuenta de que no me estaba respetando a mí mismo. A partir de entonces supe aquello que debía hacer para recuperar esa paz que había perdido. No olvides que amar es lo contrario del sacrificio. En el momento en el que empiezas a amarte desaparece la atracción por el sacrificio. Abrazar la soledad como una forma de conformismo Por lo general cuando buscas una relación de pareja quieres compensar con una nueva relación las experiencias dolorosas que viviste en tu relación anterior. ¿Cuántas veces has buscado esa compensación y te has metido en una relación más complicada que la anterior? De este modo, fracaso tras fracaso llega un momento en el que prefieres estar solo como una forma de conformismo. ¿Por qué decides tirar la toalla entonces? Porque es tal la confusión emocional que tienes en tu cabeza que prefieres cortar la cuerda antes que deshacer el nudo. Es decir, antes de mirar en tu interior y observar lo que te ocurre en tus relaciones de pareja prefieres descartar tener otra relación y resignarte ante lo que te ocurre. Te da miedo mirar tu propia oscuridad, tu dragón negro. Y entonces te dices, mira esto es lo que hay y estoy mejor así. El origen de nuestras creencias inconscientes acerca del amor. Cada persona graba en su inconsciente una serie de creencias en su infancia. Esas creencias son las máscaras que conforman su identidad y el concepto que tiene de sí misma. Estas máscaras son las tarjetas mentales de las que he hablado en muchos vídeos anteriores. Por ejemplo, cuando yo era niño adopté la creencia de que el mundo es peligroso y por eso desarrolle una máscara de huidizo para evitar el sufrimiento. Antes de que el mundo me agreda me voy y desaparezco. De esta manera, a medida que vas creciendo vas consolidando esas creencias acerca de ti y fortaleciendo la idea que tienes de ti mismo. Por eso, cuando tengas una relación de pareja, la persona que está a tu lado te va a reflejar esas creencias que ya tienes integradas en tu forma automática de pensar y actuar. Por ejemplo, imagina que durante tu infancia recibiste el mensaje de que valías poca cosa. Luego, a lo largo de tu experiencia posterior, fuiste consolidando esa creencia acerca de ti. Por ejemplo, sentías que tus amigos o tus hermanos te rechazaban. O tal vez te rechazó el primer amor de tu adolescencia. Cuando en la edad adulta tengas una relación de pareja, esa persona de la que te has enamorado va a representar para ti la idea de que no vales nada y sentirás que te rechaza. Así es como llega a tu vida una relación de pareja que refleja la idea que tienes acerca de ti. No valgo nada y por eso es normal que mis parejas me rechacen. Observa que lo que se produce a continuación es un mecanismo de compensación mental para no sentir el dolor del rechazo. La máscara o la tarjeta mental está evitando que conectes con tu herida inconsciente. Al mismo tiempo te das cuenta de que ese mecanismo no sirve para cambiar la creencia. Porque sigues sufriendo. Ese mecanismo de compensación consiste en fabricar la máscara del huidizo o la tarjeta del invisible o la invisible que te dice, aléjate de esa relación de pareja para evitar el sufrimiento. Entonces decides romper la relación o alejarte para que sea el otro quien la rompa y así experimentar de nuevo la herida de rechazo. De este modo acusarás al otro de tu dolor y evitarás mirar en tu interior. Así es como proyectas sobre tu pareja la causa de tu dolor. Te dices que el otro es el culpable de tu sufrimiento y de este modo evitas mirar en tu interior la herida de rechazo que se ha vuelto más intensa. Es entonces cuando decides estar en soledad antes que sentir ese profundo dolor de nuevo. Aún no he encontrado a la persona adecuada. Al mismo tiempo te dices que son los demás los que tienen un problema y que a ti no te pasa nada. Y que si sigues soltero es porque no ha aparecido la persona adecuada y que es mejor estar solo que mal acompañado. Aunque te digas que es mejor estar solo que mal acompañado, cada pareja que has tenido siempre ha sido la persona adecuada porque es la que ha reflejado la creencia de lo que piensas acerca de ti mismo en ese momento de tu vida. Fíjate que si no hubieras conocido a esa pareja no podrías ser consciente de tu herida de rechazo. Si no te gusta una pareja es porque esa persona despierta una herida que hay dentro de ti que no sabes o no puedes resolver. Esa es la razón por la que prefieres proyectar sobre tus parejas y exparejas la causa de tu dolor antes que asumir la responsabilidad de hacerte cargo de tus propios sentimientos y emociones. De este modo prefieres esperar a que aparezca por arte de magia esa persona que va a llenar ese vacío que sientes cada vez que te repites que estás mejor en soledad que en mala compañía. No puedo ser yo mismo si estoy en pareja. Si la máscara del yo en pareja te exige mucha energía es normal que valores estar solo antes que estar en pareja. La soledad nos protege porque creemos que solo en soledad podemos ser nosotros mismos. Por esa razón nuestra máscara cree que es mejor ser nosotros mismos que estar en pareja. Cuando crees que tener pareja es estar desempeñando un papel todo el día piensas que tener pareja es un sacrificio y por eso atraes a personas que materialicen de alguna manera tu creencia en el esfuerzo y la lucha. De esta manera atraes a personas que hagan real tu creencia de sacrificio y vas a conocer a personas con las que sientas que necesitas esforzarte para estar a su lado. Decides entonces mostrar tu mejor versión para mantener a la pareja. Decides convertirte en la pareja perfecta pero luego esa mejor versión no la puedes mantener. ¿Por qué? Porque no es natural. Es posible que una de las creencias de tu máscara sea que si eres tú mismo no puedes ser amado. Por eso durante un tiempo deseas mantener esa fachada de lo que crees que es aceptable para el otro. Me convertiré en quien el otro quiere. Pones tu atención en el otro sin darte cuenta de que te estás empequeñeciendo dentro de la relación de pareja. Es decir, eres menos cuando estás en pareja que cuando estás solo. Al mismo tiempo puedes acusar a tu pareja de no permitirte ser quien realmente eres. ¿Quién querría elegir ser menos? Nadie. Te dices que prefieres ser tú antes que tener pareja. Por eso si valoras estar solo puedes hacerte esta pregunta. ¿Estoy en disposición de abandonar mis creencias limitantes acerca de lo que pienso que significa ser auténtico cuando estoy en pareja? La decisión está en tus manos. ¿Cómo perderle el miedo a estar en una relación? Si quieres obtener resultados diferentes en tu próxima relación de pareja tienes que hacer cosas diferentes de las que has hecho hasta ahora. Lo primero que tienes que preguntarte es si existe un verdadero deseo de cambio. Para que ese deseo de cambio sea real tienes que reconocer la necesidad de tener una relación de pareja. Si reconoces la necesidad y la estás reprimiendo por miedo a sufrir estás retrasando la experiencia que deseas vivir al lado de otra persona. ¿Cómo resuelves esa necesidad? Primero reconociendo y sanando las heridas de tu niño interior que son las que crean tus conductas evasivas o ansiosas y que arruinan tus relaciones de pareja. Y segundo creando relaciones reales y estando muy alerta a los mecanismos inconscientes automáticos de tus tarjetas y de tus máscaras protectoras. Así es como puedes asumir la responsabilidad de tus emociones y sentimientos. Recuerda que el verdadero trabajo es con uno mismo. Solo así vas a asumir una actitud valiente porque vas a ver cosas en el proceso que no te van a gustar y que solo puedes sanar atravesando experiencias reales. Es decir, hay que trabajar y mirar debajo de las alfombras y ver la mierda que no queremos ver. Y eso es doloroso porque si has ocultado esa suciedad es porque duele y en eso estamos todos de acuerdo. Lo que duele nadie lo quiere ver. La diferencia entre responsabilidad y proyección. Cuando asumes la responsabilidad estás negando la proyección. Voy a contarte un poco más acerca de la responsabilidad y la proyección. La responsabilidad es que tú asumes las consecuencias de tus pensamientos y tus emociones y de este modo no le estás exigiendo nada al otro. La proyección es pensar que es el otro el que te está haciendo aquello que te duele o te ofende. La proyección es el mecanismo de defensa que tiene la mente para que puedas ver tus heridas no resueltas reflejadas en el otro miembro de la pareja. De este modo, cuando sientes dolor por algo que crees que te están haciendo puedes identificar esa herida inconsciente en alguna parte fuera de ti, normalmente en tu pareja. Cuando proyectas crees que la causa de tu dolor está en el otro y entonces lo atacas y lo acusas de tratarte mal, de no respetarte, de ignorarte o de rechazarte. Al atacar al otro porque piensas que es una amenaza crees que te estás liberando de tu malestar. Tú crees que si atacas a quien te rechaza evitarás sentirte rechazado. Pero está claro que tu dolor no sana con ese ataque porque la causa de tu dolor no está en el otro sino en ti. ¿Cuáles son los beneficios de la proyección? La proyección es muy útil si se utiliza correctamente porque la proyección siempre me va a mostrar fuera las creencias que están dentro de mí y que no puedo ver porque son inconscientes. Cada vez que mi pareja haga algo que me activa emocionalmente la herida de mi niño interior se despierta. Es decir, puedo reconocer que ese dolor tiene que ver conmigo. Fíjate que cada vez que experimentas conflicto tiene que ver inevitablemente contigo. Aquello que te activa emocionalmente no puede estar fuera y cuando utilizas correctamente la proyección puedes identificar esos patrones de conducta inconscientes que hasta ahora te has negado a ver. Es verdad que no es fácil reconocer que lo que me molesta de mi pareja está en mí. Al mismo tiempo puedo darme cuenta de eso a través de un proceso terapéutico en el que pueda observar esas creencias inconscientes que están ocultas. ¿Cómo puedo darme cuenta de que he identificado y sanado la causa de mi dolor? Cuando aquello que antes me enfadaba ahora ya no me crea resentimiento o rabia. Por ejemplo, cuando te enfada la falta de compromiso de tu pareja este enfado puede reflejar tu propia falta de compromiso. Tengo que decir que esta falta de compromiso puede afectar a otras áreas de tu vida y no al compromiso en tu relación. Lo cierto es que no es fácil identificar qué es lo que me está mostrando el malestar que siento hacia mi pareja. Date cuenta de que has sido inconsciente de los mecanismos de defensa de tus máscaras protectoras durante mucho tiempo. Además, te recuerdo que la función de la máscara es precisamente que no te des cuenta de lo que ocurre en tu interior y que acuses al otro de aquello que te duele. Por eso es tan importante la relación con el otro a la hora de reconocer nuestras heridas infantiles. El otro tiene la llave para llegar a mis creencias inconscientes porque, como dice Eva Pierracos, si la vida es una escuela, las relaciones de pareja son la universidad. Ahora bien, si sigues pensando que es mejor estar solo que mal acompañado, las oportunidades de sanación interior que te ofrece una relación de pareja desaparecen. Por eso digo que cuando tienes miedo a una relación de pareja, tu desarrollo personal se congela. Quiero decirte que si quieres conocer el sistema que te ayudará a convertir tu ruptura de pareja en el comienzo de tu próxima relación consciente, te invito entonces a ver mi masterclass en las que te muestro un método de actuación paso a paso para corregir los errores que te llevaron a la ruptura. Tienes el link debajo de este vídeo justo antes de los comentarios. Es una masterclass gratuita. Si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y apúntate al canal para no perderte ninguno de mis vídeos en los que seguiré hablando de cómo corregir los errores que cometimos en nuestras relaciones de pareja y que provocaron la ruptura.